Íbamos a comer, éramos cinco personas y dice, vamos a comer juntos, vos y yo solos. Él se había tropezado, se había caído, se había estimado los codos. Él me dice, Gustavo, yo ya no estoy para esto, me dice. Me dice, yo lo vi todo. Dice, cuida todo lo que yo construí, no lo destruyas. Me costó mucho tiempo, me costó toda una vida dejarte esto. Dice, yo lo vi todo un mes y no estoy para esto, no quiero más. Pero era el límite, ¿no? Pero los siete días se fue. Él quiso irse. Y cuando a las cinco de la mañana, la última vez, se fue para la clínica, sacó la máscara, me vino el ojo y a la orilla también. Él sabía que se iba. Yo también sabía que se iba, pero yo pensé que quedaba un poquito más de tiempo. ¿Y cómo se fue con respecto al público? Porque fue un final diferente, ¿no? Con ocho escalones, un público diferente al que tuvo durante toda su vida. Y Gerardo, con los ocho escalones, se despidió, ganando ya a otras generaciones que no lo tenían tan presente. A los chicos. Gerardo disfrutaba, los últimos dos meses en Punta del Este, disfrutaba mucho cuando los chicos venían a sacarse fotos con él. Los ocho escalones lo puso... En algún momento se hinchaba un poquito. No, pero los chicos no... Dale, dale. En algún momento dice, bueno, está bien, pero estoy comiendo, querido, estoy comiendo. Sí, estoy comiendo, pero... Pero lo disfrutaba. Lo disfrutaba y siempre decía, el público vivimos. Total. Gustavo, cuando te dijo, cuida todo lo que me costó construir, ¿se refería a lo laboral, a lo personal, por ejemplo, a Sofía Oleksak, a alguna de sus parejas? ¿De esa pregunta o algo? 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 Gracias a la vida del padre. Gerardo, vos le decís, pero hablas de Gerardo. Yo no le llamo a Gerardo. O papi, o ruso. Pero le dijiste papá, o capaz en los últimos días que nació decirle papá o no. Le decía papi muchas veces. También le decía Gerardo, de chiquito era mi Gerardo, pero papi le decía. Tuve placer a afeitarlo los últimos dos meses en Punta Este. Afeitarlo en la cama. Yo siempre era un placer. Fue un regalo que me dio Dios estar ahí. Dijiste, éramos cinco personas que estábamos comiendo ahí en Uruguay. Sí, íbamos a comer y él le dijo. ¿Quiénes eran las personas que estuvieron cerca de Gerardo en el último tiempo? Martín Kuehler, que tuvieron una historia... Increíble. Yo he sido testigo, desde el otro lado, cuando estaba en el Estado, hubo a lo mejor un teléfono descompuesto en el medio. Para los que no saben, no vale ni la pena traerlo porque es muy largo. Es muy importante. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiene que ver Mariano y Údica en esta reconciliación? No. ¿Cómo fue? Esta reconciliación, Gerardo tenía una opinión informada, Martín, mal informada. Por una persona que trabajaba en nuestra estructura, que era muy grande en esa época. El contador tuvo problemas. Se portó muy mal, ¿no? González, ¿no? Sí, González Faría. Se portó muy mal, terminó mal por otros lados. Y Gerardo... El Gerardo le creyó muchos años. Sí. Y lastimó a Martín por eso. Y yo estaba volviendo a Estados Unidos. Dije, yo los tengo que juntar. Y hablé con Martín, me costó que Gerardo lo aceptara. Fuimos a almorzar a Lora. Nos quedamos tres, cuatro horas. Nos reímos. Y Martín tiene mucho que ver en cómo se despide Gerardo de la televisión argentina. Yo la verdad que, bueno, por supuesto que me movilice. Te agradezco muchísimo que haya venido. Bueno, no sos una persona que vaya a todos los programas. Muchísimas gracias por estar con todas las fuerzas. Contá conmigo. Bueno, por supuesto, para lo que haga falta. Acá estaremos a Martín también. Un beso enorme. Jime, ¿tenemos mensajes en las redes sociales? Sí. A mí me gustaría cerrar con una frase, pero no hice tiempo. Y si no, se las revo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Jime. Mirá, te digo alguna de las que llegaron. Acá nos pone Ceci. En la vida, todo lo que hagamos sea bueno. O malo, algún día volverá. Y siguen. Acá nos mandan una foto del Papa Francisco y nos pone, bendito sea este grupo, Dios los bendiga. Hermosos, hermosos mensajes. Sí. Y acá dice, siempre habrá cosas que te lastimarán, pero lo importante no es recordar con detalle cada herida, sino recordar que hay un Dios de amor que está dispuesto siempre a vendar nuestras heridas. Si querés, nos vamos con esa frase. Acuérdense, sigan escribiéndonos que vamos a ir leyéndola. Después, Pamela, al final del programa lee la tura. Ya se nos terminó el programa, Jime. Se nos terminó el programa. Para mañana, pero vamos adelante. Me parece que me voy a quedar con alguno de los chicos. Con alguno de los que nos mandaron la voy a elegir, ¿eh? ¿Tenés eso? ¿La querés mandar? Tengo. Adiós. Adiós.